Mi nombre es Sofía Mora, soy médico general y me apasiona la aventura, la montaña, la naturaleza, escaparme de la ciudad. Cuando yo me veo al espejo veo una mujer muy segura, como una mujer libre, segura, feliz. Hace 10 años un día me levanté con el deseo de querer operarme. Había conocido en mi etapa de estudiante a un cirujano plástico que fui con él, me dio la consulta y me introdujo en el mundo de motivo. Me dijo que estaban iniciando un programa y él me escogió, me seleccionó como para ser la primera paciente emotiva. Hace 10 años fue como un periodo de cambio en mi vida. Me quise operar, me gradué de mi carrera de medicina y quería como explorar nuevas cosas. Tuve un acercamiento con la naturaleza, con la playa, con amigos, conocer nuevas personas, que eso también me gusta mucho. En estos 10 años, aparte de mi carrera, me gusta explorar otras cosas. Comencé a hacer voluntariado en la parte social y en la parte médica y me gusta mucho. Tengo un grupo de amigos que vamos usualmente a hacer proyectos de voluntariado en territorio indígena aquí en Costa Rica y eso me apasiona. Vamos constantemente a apoyar proyectos de bien social, campañas de salud, campañas de cuidado animal, inclusive. Entonces es como todo un proceso que llevamos desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años donde inicié voluntariado. También, bueno, en estos 10 años he viajado porque me gusta viajar mucho, tanto aquí en Costa Rica, conocer como playas diferentes, no todas las que usualmente la gente visita. Explorar como ríos, volcanes, inclusive. Y conocer territorio indígena y estar cerca de personas que uno no ve constantemente y ver cuáles son las necesidades que tienen esas personas. Eso me apasiona. Igualmente, cuando me operé tenía, no sé, 23, 24 años y ahora, 10 años después, definitivamente me siento como otra persona de la que fue hace 10 años. Si tuviera que devolver el tiempo de fijo, me devolví a operar. Fue una experiencia en realidad bastante buena. No tuve, no sé, ningún recuerdo malo de la cirugía. En cambio, yo creo que todo ha sido bastante bueno de estos 10 años para acá. Bueno, en los próximos 10 años yo me veo como ahora, pero mejor. Yo soy ahorita una persona independiente. Quiero mantener mi independencia, seguir haciendo trabajos de voluntariado para ayudar a otras personas, inclusive, o a personas que todavía no hemos podido llegar. Y dentro de 10 años me veo siendo una persona activa, siempre haciendo ejercicio, haciendo lo que me gusta.